La verdad que en este hermoso día estar en Curuzú con una jornada como la que hoy estamos viviendo junto a tantas mujeres de toda la provincia y tantas otras que nos están siguiendo porque la verdad que creo que es una necesidad crear espacios para poder escuchar, escuchar en este caso a las mujeres que tienen mucha capacidad, mucha experiencia y mucho trabajo y están queriendo aportar a políticas públicas para el gobierno provincial pensando en el próximo año que vamos a elegir el gobernador, nosotros desde el equipo de Camao Espínola por supuesto que pensamos que el gobernador va, llegamos a ser gobierno provincial para el próximo año pero para eso nos tenemos que preparar y esto fue el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con muchas mujeres y ellas proponían, bueno, comencemos a hacer propuestas concretas para gobernar la provincia en todos aquellos temas que creemos que hacen falta y esto es uno de los tantos resultados porque esto se va a dar en forma mensual, no con la magnitud de este encuentro, vamos a hacer encuentros tal vez un poco más reducidos en el territorio pero tal vez con más trabajo y más posibilidades de poder escucharnos. Entonces, afirmamos que este foro marca un antes y un después en tanto a políticas de género en la provincia de Corrientes. Sí, yo creo que es así, creo que queda para cualquiera, para los que estamos acá, para los que nos están mirando seguramente claro que las mujeres estamos para decirle que queremos participar, que queremos ocupar los espacios pero no por una cuestión solamente de una necesidad de ocupar ese espacio porque en realidad queremos resolver junto a los hombres y a quienes les toque conducir la provincia por supuesto que queremos junto a ellos cambiar el bienestar. Las mujeres en esto son las que menos se visibilizan, tal vez las que más trabajan a diario y esto es necesario, por eso es necesario organizarnos. Pero yo estoy convencido que esto marca un antes y un después en las políticas públicas para la provincia de Corrientes. En el medio de la labor legislativa, ¿cómo se dan estas acciones? ¿Se toman en cuenta? ¿Se dan con buenos resultados? Bueno, la verdad es que en la Cámara de Diputados, en la cual no llegamos ni al 30% que es obligatorio el cupo femenino, es una muestra clara de que no tenemos el acompañamiento de quien hoy está gobernando la provincia. Uno cada que propone una política de género, desde la perspectiva de género, pero una política que venga a solucionar un problema para un grupo importante de correntinas y tal vez correntinos porque muchos son los hijos los que están sufriendo, las mujeres junto a sus hijos, lo vemos que queda en el cajón. Así que la verdad que no hay la respuesta que quisiéramos tener, nos encantaría que esto cambiara y creo que esto depende de nosotros y depende de los hombres. Los hombres en esto entiendo que hay una amplia mayoría que nos acompañan y creo que todos juntos vamos a llegar siempre a los mejores resultados.